Don Carlos es recibido por su familia y estas son sus primeras palabras. Le agradezco a mi querido pueblo salvadoreño y a toda la gente internacional que me han ayudado. Y mis disculpas pues porque yo nunca había querido hacer eso y quiero que me entiendan que fue una falla mecánica la que falló pues y fue una mente para mí pero no lo había querido hacer. ¿Qué le puede decir usted a esta familia que nos ha dado también una gran lección a todos nosotros? Pues pedirle mis disculpas y agradecerle por lo que ella ha hecho pues en convocar las palabras del presidente. Y espero disculparme con todo mundo pues todos los dolientes a pesar de la tragedia pues que nunca se esperaba y seguir adelante pues. Lo que Dios mande y esperemos que todos sigamos bien. Mis condolencias para todo ello. Don Carlos hemos recolectado una cantidad de dinero que usted no se imagina. Porque hay muchas personas que un dólar, dos dólares, cincuenta dólares de muchos países de Bolivia, de Estados Unidos, de tantos países de aquí de El Salvador. Que han estado clamándole a Dios y ayudando económicamente. ¿Qué les puede decir a ellos también? Que les agradezco mucho. Lo que ellos han hecho por mí y por todo lo que no me pasa. Así que esas son mis palabras. Créanme. Que les deseo lo mejor a ellos y a todos los que hay en este centro. Por favor para todo lo que hay en este centro. Nosotros hemos estado en el enemigo. Y qué bueno que lo conozco en este momento. Digo bueno porque lo conozco, porque si no me lo hubiera conocido. Pero me ha dado gusto, me ha dado café, te lo sirvamos. Gracias. Se lo digo de todo corazón. Hemos sentido de una manera transparente. Pero gracias a Dios también. Gracias a Dios que saliste. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.